De las banquetas nacen apresuradas ratas de concreto, presagian tormenta, fuego lento, negra conciencia en la muerte ciega de las luces de neón, abajo caen cuerpos como flores que se arriesgan al suicidio colectivo en estos túneles sedientos y nostálgicos de amor. Manos miles de millones tristes todas buscan aire entre cuerpos que se funden, al metal vivo pensante del anhelo en la confusión de ser sin ser, de lamentos al desierto subterráneo, busca llagas en cualquiera de las puertas, fuga del paraíso que les cuelga al cuello un letrero de salida. Subterránea es ella enamorada con pañuelos blancas despedidas, con gota de sangre al comienzo del viento un túnel que transpira. En amor del grito, oscuros trenes, vagón fantasma infinito, llegará al corazón de subterránea, flecha de aire en la puerta de los vientos, levanta el vestido cuando llega la mano sudorosa del destino. Una voz y boca con un aceitoso beso relámpago en la noche suspendido. Cuatro labios el cielo, cuatro infiernos de brazo, abrazo seco el suicidio, húmedo deseo y grito, búsqueda dolorosa en los pasillos. ¿Cómo permites enamorado polvo enamorado, ser metal y vergüenza? Tu espíritu opacado por la velocidad de perderte sin haber encontrado. Subterránea y leve, ¿qué buscas entre las tripas de los perros citadinos? Las lunas viajan al frente del vagón y el cansado sudor de los usuarios. El sol subterráneo, el sol es creado por ti. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar, y ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!